Te faltan los puentes olímpicos. Órale, va. Les voy a dar el gustito. Me voy a aventar unos mortales. Jamás me imaginé a mi comadre intentando hacer una de estas pendejadas. Y verla me enorgullece, chica. Todos sabemos que Karime tiene las habilidades físicas de un bolillo mojado. Los ejercicios están como muy papas. Están demasiado fáciles. Pensé que íbamos a hacer cosas más acrobáticas. Para no perder la costura nos vamos corriendo. La idea es que para que no pierdan la costumbre, mis compadres, les vamos a volver a dar una madriza y nos vamos corriendo. ¿Qué les parece? Te ponemos en tu madre, chiles. Bueno, yo estoy viendo que estos putos lo que traen es ganas de sacársela. Quieren que paguemos la cuenta que debemos a bola de putazos. ¿Qué dijo? Véjale. Ayúdame, güey. Ya, güey, ayúdame. Entrenamiento mis huevos. Los vamos a darles en su madre de una vez. Espérate, papá, espérate, papá. ¡Somos méxicos de la chingada! Ya se cargó la verga, petejo. Nos empezamos a partir la madre con los luchadores, todos tirándose paros uno a otro y la chingada... ¡Cámar, hija de tu puta madre! ¡Máslo! Pícale los ojos, ya, güey. Esta zona para mí es adrenalina pura. ¡Ayúdenme, chiles! A mí me gusta pagar lo que debo, pero a estos no les voy a pagar por arrabaleros. Hay que meternos, amiga, romperlo a su madre. Aguanten tantito. Ya cuando los veamos muy madreados, ya nos metemos nosotras. ¡Achícala a su madre! Aquí el chile no es perra de nadie. Ahora sí se están dando fuerte. Tenemos que ayudarlos. Antes, pues, nos vetaban del Baby O. Ahora, de las luchitas de Tlalpan. Güey, algo nos falta, algo nos falta. ¿Qué pedo? ¿Qué nos falta? ¡Tú vas a hacer el palo! Chile es como la carnada, güey. De repente te puede jalar para agarrar algo bueno, pero al final de cuentas siempre se lo van a chingar a él. ¿Dejaron a Chile? ¡No mames! Que se arma la campala otra vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos a media pelea, güey. Volteó y Brenda aventando chingaderas a agua y así. Nuestras morras son de calidad. ¡Agarren a Fer! ¡Fer! Todavía de que tienen cuentas a saldar, le quitan la máscara. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Vámonos! Ni yo, ni Fernando, ni Yagüe, ni nadie había corrido tan rápido como ese día. ¿Saben qué es lo más cagado, lo más curioso, güey? ¿Qué? Nada. No, en serio, hay algo muy curioso de esto. Que Jay tiene la misma distensa que Karine. Que Jay no cogió a Jay porque le dolía al cabrón la rodilla. ¿Qué son las luchas? Jay, en un tiempo muy lejano, estaba en silla de ruedas y así se cogió una gordita, güey. Y ahora resulta que a Daniel no se la coge porque se chinó la rodilla. ¿Por qué traes un pergazo en el ojo tú, Tadeo? No sé, me dieron un cabezazo, güey. A ver. El de rojo me dio un cabezazo sin querer, güey. Se puso cabrón, les pegamos una verguisa, los volvimos a mullar a los cabrones y pues arriba nosotros.